Luis Marzo, conocido así entre combatientes, protagonista en la victoria de Playa Girón, es un hombre que siente orgullo por haber estado al lado de Fidel, Raúl y Vilma. Recuerdo bien a Raúl y a Vilma. Girón yo recuerdo que cuando yo llegué, que a la media hora llegó el comandante, entonces ahí me fueron presos también porque me había ido, sin decirle nada a nadie, me fui yo solo. Entonces me cogí a coger presos y entonces estaba como a nadie presos, ¿por qué? Porque no cumplió las órdenes y las órdenes de que se fueran por una misión a cumplirlas, había que fusilarlo. Digo Fidel, de eso nada, hizo bien, así hacen los combatientes. Ya con 96 años de edad, junto a su familia, recibió un modesto homenaje allí, en el reparto Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en Las Caobas, Bayamo, donde también tiene su huerto hecho a punta de machete. Orgulloso por toda su trayectoria combativa, todavía dispuesto a dar su vida por la patria y la revolución, insta a los jóvenes a defender siempre nuestras conquistas. El homenaje a Luis Marzo sirve de recordación a combatientes que dieron sus vidas en Girón y a todos aquellos que aún están en pie de lucha, protagonistas en la victoria. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.